el batman de 12 pulgadas de justice league y superman hola que tal amigos de unboxing galaxy antes de sacar al caballero oscuro quiero que vean la caja si ya vieron el episodio de superman se darán cuenta que es básicamente la misma ilustración solo que la figura cambia y bueno saquemos a bruce wayne yo creo que batman es la figura mejor lograda de la línea me gusta mucho la textura que tiene en su traje y el escudo en lieve obviamente mueve la cabeza y trae el traje que se vio en batman contra superman el cinturón táctico está genial y bueno sus botas son negras y sus guantes también son negros la capa es como de franela igual que superman y por aquí podemos verlo por atrás y básicamente es el caballero de la noche en su versión de 12 pulgadas aquí lo podemos comparar con superman para verlos a los dos juntos y ver qué bien se ven de verdad si pueden comprarse la línea completa de héroes de la liga de la justicia en esta versión pues está recomendadísimo y cuéntenme qué les parece esta versión de batman y superman cuál es su personaje favorito de la liga de la justicia dejen su comentario un me gusta o suscríbanse si les gusta el contenido y yo los veo el próximo episodio hasta pronto